¿Por qué tan lejos? Y después cuando se dio la toma de Caracas, se dio el cómo y el porqué de una decisión de esa naturaleza. En este momento le decimos, con ese aval, nosotros estamos definiendo el camino crítico para que todo el país se imponga por encima de estas decisiones constitucionales a que hoy ha llegado el Consejo Nacional Electoral. Buenas noches, colega.